Pintemos un futuro mejor, con alba los colores de triunfo Pocamos a tono la vida, con la esperanza y el tono mañana Con que cambiar el mano a mano, el oscuro por todo el color Pintemos un futuro mejor, con alba los colores de triunfo Ganadores levantemos la mano, con alba triunfa el color Alba, los colores del triunfo